Y atención a estos números que corresponden a hechos de inseguridad que se dan en la zona de limpio. Nueve motocicletas se robaron en un solo día. Según los testigos, ¿cuál es el modus operandi de estos delincuentes? Se movilizan en tres motocicletas, dos en cada una. Serían seis delincuentes en total. Cierran el paso a las víctimas y a punta de arma de fuego se llevan los biciclos. El último hecho de la jornada se registró en el camino a Piquetecue, donde un joven de 18 años fue brutalmente agredido con pistola y despojado de su biciclo cuando regresaba de su jornada laboral. Hubo un robo grabado de motocicleta, en donde el personal de esta se constituyó, donde fueron recibidos por las víctimas, quien manifestó que fueron violentamente despojados de su motocicleta camino a Piquete. Se tratan de dos personas desconocidas a bordo de un biciclo también, quienes se dieron a la fuga rápidamente. No se les logró encontrar, pero gracias a eso se pudo realizar la aprehensión de dos personas, también que intentaban realizar robo de motocicleta en el hospital Mantorno Infantil Limpio. Los mismos se tratarían de dos menores de edad, quienes estarían realizando despojos, o sea, robo de motocicleta por la zona. En este caso, por las denuncias reiteradas de robos en la zona. Y así mismo, lastimosamente, estamos teniendo varias denuncias de robo de motocicleta por la zona, en donde estamos tratando de disminuir el robo.